Macabeos 3 Macabeos 4 Macabeos 4 9 Su nombre llegó a los confines de la tierra y reunió a los que estaban perdidos 10 Apolonio reunió gentiles y una numerosa fuerza de San María para llevar la guerra a Israel 11 Judás, al tener noticia de ello, salió a su encuentro, le venció y le mató Muchos sucumbieron y los demás se dieron a la fuga 12 Se ha recogido el botín, Judás tomó para sí la espada de Apolonio y en adelante entró siempre en combate con ella 13 Cesarón, general del ejército de Siria Al saber que Judás había congregado en torno suyo una multitud de fieles y gente de guerra 14 Se dijo, conseguiré un nombre y alcanzaré gloria en el reino atacando a Judás y a los suyos que desprecian las órdenes del rey 15 y subió con él una poderosa tropa de impíos para ayudarle a tomar venganza de los hijos de Israel 16 Cuando se aproximaba a la subida de Betjorón, le salió al encuentro Judás con unos pocos hombres 17 Al ver estos el ejército que se les venía encima, dijeron a Judás ¿Cómo podremos combatir, siendo tan pocos, con una multitud tan poderosa? Además estamos extenuados por no haber comido hoy en todo el día 18 Judá respondió Es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos Al cielo le da lo mismo salvar con muchos que con pocos 19 Que en la guerra no depende la victoria de la muchedumbre del ejército, sino de la fuerza que viene del cielo 20 Ellos vienen contra nosotros rebosando insolencia e impiedad con intención de destruirnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y hacerse con nuestros despojos 21 Nosotros, en cambio, combatimos por nuestras vidas y nuestras leyes 22 Él les quebrantará ante nosotros No les temáis 23 Cuando acabó de hablar, se lanzó de improviso sobre ellos y Serón y su ejército fueron derrotados ante él 24 Él les persiguieron por la pendiente de Bet-Jorón hasta la llanura Unos 800 sucumbieron y los restantes huyeron al país de los filisteos 25 Comenzó a cundir el miedo a Judás y sus hermanos y el espanto se apoderó de los gentiles circunvecinos 26 Su nombre llegó hasta el rey y en todos los pueblos se comentaban las batallas de Judás 27 El rey Antíoco, al oír esto, se encendió en violenta ira Mandó juntar las fuerzas todas de su reino, un ejército poderosísimo 28 Abrió su tesoro y dio a las tropas la soldada de un año con la orden de que estuviesen preparadas a todo evento 29 Entonces advirtió que se le había acabado el dinero del tesoro y que los tributos de la región eran escasos, debido a las revueltas y calamidades que él había provocado en el país al suprimir las leyes en vigor desde los primeros tiempos 30 Temió no tener, como otras veces, para los gastos y para los donativos que solía antes prodigar con larga mano, superando en ello a los reyes que le precedieron 31 Hallándose, pues, en tan grave atrieto, resolvió ir a Persia a recoger los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero 32 Dejó a Alicias, personaje de la nobleza y de la familia real, al frente de los negocios del rey desde el río Eufrates hasta la frontera de Egipto 33 Le confió la tutela de su hijo Antíoco hasta su vuelta 34 Puso a su disposición la mitad de sus tropas y los elefantes y le dio orden de ejecutar cuanto había resuelto En lo que tocaba a los habitantes de Judea y Jerusalén 35 Debía enviar contra ellos un ejército que quebrantara y deshiciera las fuerzas de Israel y lo que quedaba de Jerusalén hasta borrar su recuerdo del lugar 36 Luego establecería extranjeros en todo su territorio y repartiría entre ellos sus tierras 37 El rey, tomando consigo la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital de Sorreno, el año 147 Atravesó el río Eufrates y prosiguió su marcha a través de la región alta 38 Lysias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgias, hombres poderosos entre los amigos del rey 39 y les envió con 40.000 infantes y 7.000 de a caballo a invadir el país de Judá y arrasarlo, como lo había mandado el rey 40 Partieron con todo su ejército, llegaron y acamparon cerca de Emaús, en la Tierra Baja 41 Los mercaderes de la región, que oyeron hablar de ellos, tomaron grandes sumas de plata y oro, además de grilletes, y se fueron al campamento con intención de adquirir como esclavos a los hijos de Israel. Se les unió también una fuerza de Idumea y del país de los Filisteos. 42 Judás y sus hermanos comprendieron que la situación era grave. El ejército estaba atampado dentro de su territorio y conocían la consigna del rey de destruir el pueblo y acabar con él. 43 Y se dijeron unos a otros, levantemos a nuestro pueblo de la ruina y luchemos por nuestro pueblo y por el lugar santo. 44 Se convocó la asamblea para prepararse a la guerra, hacer oración y pedir piedad y misericordia. 45 Pero Jerusalén estaba despoblada como un desierto, ninguno de sus hijos entraba ni salía. Conculcado el santuario, hijos de extraños en la ciudadela, convertida en albergue de gentiles. Había desaparecido la alegría de Jacob, la flauta y la lira habían enmudecido. 46 Por eso, una vez reunidos, se fueron a Masfá, frente a Jerusalén, porque tiempos atrás había habido en Masfá un lugar de oración para Israel. 47 Ayunaron aquel día, se vistieron de sayal, esparcieron ceniza sobre la cabeza y rasgaron sus vestidos. 48 Desenrollaron el libro de la ley para buscar en él lo que los gentiles consultan a las imágenes de sus ídolos. 49 Trajeron los ornamentos sacerdotales, las primicias y los diezmos, e hicieron comparecer a los nazideos que habían cumplido el tiempo de su voto. 50 Levantaron sus clamores al cielo diciendo, ¿qué haremos con estos? ¿A dónde los llevaremos? 51 Tu lugar santo está conculcado y profanado, tus sacerdotes en duelo y humillación. 52 Y ahí están los gentiles coligados contra nosotros para exterminarnos. Tú conoces lo que traman contra nosotros. 53 ¿Cómo podremos resistir frente a ellos si no acudes a nuestro auxilio? 54 Hicieron sonar las trompetas y prorumpieron en grandes gritos. 55 A continuación, Judás nombró jefes del pueblo, jefes de mil hombres, de cien, de cincuenta y de diez. 56 A los que estaban construyendo casas, a los que acababan de casarse o de plantar viñas y a los cobardes, les mandó, conforme a la ley, que se volvieran a sus casas. 57 Luego, se puso en marcha el ejército y acamparon al sur de Maús. 58 Judás les dijo, preparaos, revestidos de valor y está dispuestos mañana temprano para entrar en batalla con estos gentiles que se han coligado contra nosotros para destruirnos y destruir nuestro lugar santo. 59 Porque es mejor morir combatiendo que estarnos mirando las desdichas de nuestra nación y del lugar santo. 60 Lo que el cielo tenga dispuesto, lo cumplirá.